Viejitos, que renacen o retoñan, retoño, renacer, bien, es eso. Son los cargueros, el señor Lorenzo González Morales, su señora esposa, se van a ir a Colegio Calderón, al grupo de danza de Ereco Jutinsco lo dirige José María Ángel Constancio, como coreógrafo, ellas van a bailar para nosotros un zonecito y dos abajeños conforme a la convocatoria. El zonecito se titula Viva San Lucas, el abajeño, los abajeños, el primero se llama Amigos de Hoy, y el segundo, Muy Alegres, son acompañados por la Orquesta de Los Morales de Capacuaro. ¡Gracias!